Hola Muchos meses después Hola Ayer seguimos hablando, yo me voy a dormir Es dura de conquistar Secreto para gustarle a las mujeres He vuelto, he vuelto Hola amigos He vuelto, he vuelto a caer Síntomas, cuánto más Se mamó Se qué? Se mamut Se marmol Sebastián Cepillín ¿Qué? ¡Oh my gosh! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Día mundial del sueño ¿Tienes la persona que conoces que siempre tiene sueño? Mi bisabuelo Él me ha despertado desde hace 27 años Quiero ser como él Yo soy inevitable Yo soy Iron Man Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Mayo de 2019 Cuando haces un meme En el calendario Wow, 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 wow Cuando estás echado de madre en la school Buto eres el profe Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes o no En mi país le invitamos al profe Cuando fue de serio Y en el suyo Pues Le habrán incendiado el carro al profesor ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter? Como yo Llega más de 8 años de vacaciones ¿Para mí que vas a expulsar? Vaya Eso explica muchas cosas Acompaña a ver esta triste historia Oye, sí Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Qué bacán! ¿Pero qué? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Oye, tengo mucha tarea Creo que me quedaré despierto No te preocupes, amor Me quedaré despierta Hasta que termines todo, bebé Mi reina Mi esposa Mi amor Noticia Papá ha usado vestido para estar con sus hijos en el festival del día de los madres ¡El poder del amor! Cuando puedes subir una foto Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Señor Calamardo ¡Venga a ver! Oye, ¿y a dónde vas? Al dentista Para que me revisen los ojos Porque no oigo Hola, ¿qué tal? Solo te quiero como amigo Ni siquiera tuve que pedírselo Dírselo ¿Por qué te robaste a Wood? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hija, ¿con quién hablas? Que sonríes tanto No mi novio, mamá Ha habido vengañas Estás viendo memes Porque nadie te quiere Estás bien fea Mi corazón tiene pura maldad Noticia Perro fíjese su muerte Pa' que su dueño no lo bañe Ya se echó a perder Hace cuatro meses Me diagnosticaron alopecia Un mes más tarde Que había perdido todo mi pelo Tenía miedo de ir a la escuela Porque pensé que todos me mirarían A la mañana siguiente Oí que llamaban a mi puerta Y diez de mis amigos Estaban de pie en el porche Con la cabeza recién afeitada Dos de ellas eran chicas Son los mejores amigos por siempre ¡Ay, descuida! ¡El anillo de la amistad! Avengers Star Wars corazón ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! Noticia Joven que buscaba su colegio En Google Maps Ayó imagen de su novia Con otro A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente ¡Uh, como значит! ¡Suscríbete! ¡Hazgo! ¡es queoda! Cuando publicas tu primer meme Pero no superas los tres menjajajajajajaja os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos No pensaba que esta mierda iba a funcionar Muchas veces peleaba con mis papás, me enojaba con ellos y había gritos en mi casa El tiempo fue pasando y un día mis padres pasaron a una mejor vida El día de hoy cumplen dos años de muertos Y sinceramente me hubiera gustado decirles que aunque peleábamos Ellos siempre tenían y tienen un lugar en mi corazón Los amo mamá y papá Ya es tarde 15 años tarde Jefe, le quería pedir un aumento Ni siquiera sé quién eres O te mencionan el nombre de tu ex Dijiste la once Güey, vendes a tu Firulai a un chido Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pudes para comprarle medicinas a tu jefa Pero no es tiempo de lamentos Güey, cuando pides ayuno para conquistar a tu crush ¿Alguien más? ¿Qué hay de Thor? Fuera de este mundo La Capitana Marvel No disponible Y mi mejor amigo Y mi mejor amigo Tu club ya está con... Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Sos un idiota Mi vida no le pertenece a nadie ¿Entendés? Somos mujeres y estamos más libres que nunca Un hombre jamás nos dirá qué hacer Bien dicho Arturo Pero claro que si tú demuestra quién manda... Genial, sigan así Eso haremos Tecnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si das tan buenos consejos sobre relaciones ¿Por qué sigues soltero? Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer O en vez al men que roban los autobuses Ratero 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 Bud es para comprarle las medicinas a su jefecita El poder del amor O en vez de que tu novia te pide que escuches una canción de Adolf Doble A Nunca te he pedido que dejes de ser una mujer Por favor, te lo pido por favor No me pidas que deje de ser un hombre Uy, en vez de que tu papá está escuchando BTS Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita Uy, se te cumple el deseo de tener padrinos mágicos ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró ¿Vos te despiertas? ¿Qué? 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 No, 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 no ¿Cuándo? No, oficial, le juro Solo... Hola, guapo ¿Tienes novia? Sí tengo Ya, Sofía ¿Cuándo vas a dejar de comprar chips falsos? Para ver si te soy infiel Así me... Esta perra está loca Pues tiene 18 Así me... ¿Qué? Sí tengo Vamos a ver si te leo Todavía soy digno Todavía soy digno